¡Suscríbete al canal! Mira, vente para acá, Batofí, me hace una ola, güey. Hazla ya, hazla ya, hazla ya. Ya. ¡Vamos así! Por los tiros de la orilla, para acá. Otra vez. Ya. No, así, así, vente, hace para acá. Ajá. Corre, Baldo. Agua, agua. ¡Qué tope de madre, me gane! Se oye bien curada la propela, güey, abajo, eh. Real, ¿se oye? Ajá. Un poquito más. Hace para acá, cerquita. Deja ver que todo el mundo está para darle, Batofí. Cerquitas, tuércele, tuércele. No le pierdas la vía, eh. No, ok. No me va a torcer, no te torce tanto, Batofí. No, ¿por qué? No se ha proponado, no torce bien, tío. Ok. Agua, güey, agua. Ah, qué imbécil, se me durmió el gallo. Otra vez, Baldo. Te queremos poner la tapadera. No, no, dale aquí. Ah, sí, aquí está bien. Agua, campeones. Batofí, cuando venga aquí, le aceleras a todos. No, se va a quebrar. Por ahí. Ojo, de veras. No, es que yo iba a ir para contigo. Me pide verga. Ok, le vas, pues. No hagas ola. Vamos a ver qué está andando. Cuidado, campeones. Bajo y abajo. Ahí derecho, ahí derecho. ¡Aaah! ¡Uy! ¡Mira qué es eso! ¡Pescado! A ver, te entienda el motor, ahí está caliente. Ahí derecho. Déjala sola, a ver un poco más abajo. Me da miedo eso cuando se va así, eh. Ajá, dale un poquito más. No, para que lo mire, espérate. Diles. ¿Qué tanto va? A ver, sí. Dile qué es. Ahorita las pongo en medio del video, todo. No iba a decir, pero sí. Dame a celebrar. No, no, no. No, no, no. Voy a salir puro bikini en el deje. No, 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 no. No, 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 no. Cómo... ¡Ata un ejemplo! ¿Porque no quería torcer? Dejale a ver si no... Ahí derecho, ahí va bien. Pod devant lo espérate y le metió agua. Trae agua. Sí. ¿Lo paro? ¡Gracias!